Varias temporadas acompañando a uno de los más grandes de América Gritando sus goles Celebrando sus victorias Siguiendo sus pasos a cada lugar que van Manteniéndote al tanto sobre ellos Te llevamos campeonatos, triunfos, emociones, pasiones, llantos, alegrías También derrotas, pero siempre siendo leales como su hinchada La humildad nos trajo hasta donde estamos Todo gracias a ese gran aguante celeste Esos hinchas que jamás abandonan Por eso es que nosotros tampoco los abandonaremos Estamos para vos en los buenos y malos momentos Porque Bolívar no es solo un club deportivo Es un sentimiento, es pasión Es parte de nuestras vidas Bienvenido y bienvenida Esta es la Curva Norte La Zona Celeste La Vieja Escuela La Barra Brava La comunidad con más hinchadas La mitad más uno Es FM Bolívar Juntos hacen el ingreso al campo de juego Y con ellos una gran hinchada celeste los recibe Esto es FM Bolívar Nueva temporada FM Bolívar es presentado por Chevrolet Find New Roads El primer programa partidario y oficial del Club Bolívar El primer programa partidario y oficial del Club Bolívar ¡Vamos! ¡Sí! ¡Viva Bolívar! FM Bolívar En el torneo de apertura del fútbol profesional boliviano ¡Vamos! ¡Vamos al campo de refugio! ¡No tenemos... ¡No tenemos... ¡No tenemos... ¡No tenemos... ¡No tenemos... ¡No tenemos... Bien, arrancamos rápidamente el programa Acá en la cabina principal de Radio Cepra 89.2 FM, muy buenas tardes A todas las familias bolivaristas que nos vienen siguiendo A través de los micrófonos de Radio Cepra A través de la página de Facebook Acompañando al club más grande de Bolivia Y alistándonos para lo que va a ser la última fecha De esta primera parte del torneo de apertura Con la academia que va a jugar en Cochabamba Sí, estaremos desde el Félix Caprines Transmitiendo el compromiso Bolívar frente a Bilsterman Bilsterman que recibe a la academia Un compromiso importante para que la gente lo pueda compartir Para que la gente lo pueda disfrutar Y ojo, se va alistando todo para lo que va a ser este compromiso Hay muchos hinchas que los van a esperar directamente en Cochabamba Pero de igual manera, hay muchos hinchas que están viajando Desde diferentes partes del país Para la entrada al club más grande de Bolivia En este último compromiso Ya luego se vienen los cuartos de final De el torneo donde Bolívar tendrá que esperar por sus rivales Bolívar, en este caso Oriente Petrolero O Nacional Potosí Uno de los dos va a enfrentar a Bolívar Y me parece importante poder destacar ese detalle Hay mucho para comentar a la gente Tenemos la palabra de Antonio Carlos Sago Tenemos repercusiones Probable a un seno de la academia Mucho para comentar a la gente esta tarde Si queremos cerrar de la mejor manera Y de igual manera con la palabra de Walter Florego Con quien pudimos conversar ayer Acerca del rendimiento de los jugadores Que tiene en el momento el cuadro celeste Y que fueron subidos del cuadro preprofesional Al primer plantel Y que manteniendo minutos de juego Con el profesor Antonio Carlos Sago Mucho para comentar con la gente Sean bienvenidos Arrancamos FM Bolívar A través de los micrófonos De Radio Sepra 89.2 FM Tres pilas de asientos Motor turbo Y tecnología de punta Con sistema multimedia Sensores y cámara de retroceso Chevrolet Find new road Si quieres vender tu auto Nosotros te lo compramos Comunícate ahora Al 698-68-9888 Y 623-81 Not 233 Mega autos PHP Realiza un depósito a plazo fijo Desde apenas 500 bolivianitos Y beneficiate de la tasa de interés Del 5,2% Diaconía 30 años a tu servicio Porque la cascada Le puso sabor al agua La cascada Orgullosamente boliviana Vamos por Llega el día de la madre Y que tal hipermercados Tiene el regalo ideal para ella Pues te regala Un viaje todo pagado a Cartagena Para 3 personas ¿Qué tal te conviene? Comprá buenas salteñas Las que vienen en cono Cajita Todo ecológico La nacional Salteñas Porque cobrar en línea Es una realidad Libelula La pasarela Multicanal de pagos En línea Más grande de Bolivia Encuéntranos en Facebook Smile Factory Odontology O llámanos Al 787-64022 Smile Factory Odontology Tu sonrisa Es nuestra responsabilidad Disfruta El sabor inconfundible Del restaurante snag El pollo académico Somos los mejores En el cuidado de tu imagen La mejor barbería de La Paz El Catrin Barber Shop Energym El gimnasio más amplio Y equipado de La Paz Ahora también En el Mega Center De Irpavi Mejores equipos Mejores resultados Energym El primero En el torneo Apertura del fútbol Profesional boliviano Arrancamos el programa Aquí en la cabina principal Hoy la bienvenida Estamos con la presencia De Carlos Fernández ¿Cómo te va, Carlos? Buenas tardes Bienvenido Arrancamos FM Bolívar Realizando todo Para lo que va a ser El partido en Cochabamba Cien domingo Tres de la tarde Bolívar frente a Bilserman Bilserman frente a Bolívar Estaremos al pendiente De ese compromiso Y con todas las incidencias Y también Por ahí Haciendo el seguimiento En nuestras redes sociales Para acompañar siempre A la academia En este Último partido De la primera parte Del torneo Y ya luego pensando En los cortos de final ¿Cómo te va, Carlos? Buenas tardes, bienvenido Muy buenas tardes, Chupete Muy buenas tardes también A toda la gente Que está escuchando Por Radio Cep 89.2 También por nuestras redes sociales Y bueno, como lo dijo Chupete Última fecha Fecha número 16 Del torneo de apertura De Bolívar va a disputar Un partido en condición De visitante Ante Bilserman Un partido donde Bolívar Como lo recalcamos Durante la semana Ya no tiene nada Y eso va a presentar El técnico Antonio Carlos Sago Para este fin de semana También Bolívar Ya va a conocer Mañana a las 3 de la tarde Se va a jugar El partido entre Nacional Y Oriente Petrolero Ya va a poder conocer Su rival Para los cuartos de final Que todavía está en espera ¿No? Ya tal vez También con la noticia De que Patito Tiene la sanción Tiene la sanción De dos partidos Se perderá El partido Ante Bilserman Y también se perderá El partido De ida En los cuartos de final Pero creo que El técnico Antonio Carlos Sago Va a ir planificando Poco a poco El noceno ideal Para este fin de semana Y también preparando El noceno Para los cuartos de final Es importante Me parece que va a ser algo Un plus para Bolívar Mejor dicho El poder jugar El último compromiso Con la academia Frente a Bilserman Sabiendo a quién va a ser Tu rival En cuartos de final Este cine Ya Antonio Carlos Sago Va a saber a quién Se va a enfrentar En los cuartos de final Ahora Acá Preguntamos ahí La consulta ¿No? El poder decir A quién preferiría Oriente Petrolero Nacional Potosí Ambas canchas Son complicadas ¿No? Bueno Hablando del estado Del campo de juego La mejorita Es la de Santa Cruz La de Nacional Potosí Lamentable Pero hay que esperar Qué es lo que puede pasar En esta oportunidad Con ese detalle Sabiendo que Bolívar tiene que pasar Esta llave Sí o sí Es el mata-mata Ida y vuelta Claro Bolívar va a arrancar En condición de visitante Para luego poder definir En condición de local Podría ser un plus El gran ausente En este partido Va a ser obviamente El Pato Rodríguez Que lamentablemente Le dieron de dos partidos Suspensiones Uno lo va a cumplir Ante Milisterman Y también se va a perder El partido de ida Por los cuartos de final Sea con Oriente O sea con Nacional Potosí Es decir Son temas Que va pasando Bolívar Ahora se está priorizando Esto En el tema De cuartos de final Quiere llegar Con toda la plantilla Con toda la plantilla O los cuartos El cuadro de Bolívar Está planificando Todo para ese compromiso Carlos Sí a ver Para recalcar La serie A Nacional Potosí En el tercer puesto Y Oriente Petrolero Está en el cuarto puesto En realidad Ambos equipos Están empatando En puntos Los dos tienen Veintidós puntos Y el partido de mañana Se va a jugar Potosí Nacional Potosí Es local Y Oriente Petrolero Es visitante Mi pronóstico Yo creo que Lo que puede pasar Es que Nacional Potosí Se va a quedar Con el tercer puesto Y el cuarto Va a ser de Oriente Petrolero Eso es mi pronóstico Yo creo que es lo más seguro Que pase mañana Que el próximo rival Sea Oriente Petrolero Ahora teniendo un poco más Las estadísticas Ya hace mucho tiempo De que Oriente Petrolero No gana en condiciones local A Bolívar Creo que Bolívar Lleva una gran ventaja En condiciones de visitante En condiciones local También Yo creo que Tal vez un rival No más accesible Pero un rival Donde Bolívar Tal vez se sienta Un poco más cómodo Ser Oriente Petrolero Teniendo en cuenta La cancha Teniendo en cuenta Que Nacional Potosí La cancha de Potosí Tal vez es muy mala Que incluye mucho En el juego de Bolívar Tal vez el rival Lleva sea Oriente Petrolero Pero creo que En cuanto a Antonio Carlos Hago va a pensar Muy bien Que alineación Va a presentar Este fin de semana Porque es importante Tener en cuenta De que No sea una alineación Tal vez Con los jugadores titulares Porque puede haber Un riesgo de tarjeta amarilla Con un riesgo De tarjeta roja O hasta de lesión Entonces Tal vez lo ideal Sería presentar Una alineación alterna Una alineación joven Creo que el técnico Antonio Carlos Hago Ayer recalcó De que Va a haber Varios jugadores jóvenes En la alineación Tal vez También es importante Recalcar que La oportunidad Que se le da A estos jóvenes Es importante Ante un partido Que va a ser complicado Porque Wisterman Se está buscando La clasificación A una siguiente ronda Ojo Entonces va a ser Un partido muy duro Wisterman va a presentar Lo mejor que tiene Entonces va a ser Un partido muy arriesgado Tienen los antecedentes De que Cuando se juega Este tipo de encuentros Siempre hay Este tipo de roces Peleas Lo vivimos En el partido de ida Cuando Bolívar Pierde en condición local Sí Un tanto contra cero Que siempre hay Este tipo de peleas Entonces creo que Lo ideal sería Recavir a estos jugadores Voy rápidamente Con los comentarios De la gente Que nos va dejando Que en la transmisión Que tenemos en FM Bolívar A ver Aparece Alfonso Cameo Saludos de FM Bolívar Desde Buenos Aires Gracias querido Alfonso Está de igual manera Pedro Marzo Saludos de FM Bolívar Y a todos y todas Los bolivaristas Que viva mi Bolívar Gracias querido Pedro Marzo Jotita Williams Está Viva Bolívar Gracias querido Jotita María Nevaige Lucero Suerte a Bolívar Dios los acompañe Saludo a toda la hinchada Gracias querida María Y estamos también presente Con todos los cometeros De la gente Que nos van dejando Acá en la transmisión Que tenemos En la radio Como también en la página De Facebook A ver Un abrazo Para todos los que Nos vienen siguiendo Acá en esta oportunidad Hay mucha gente Que nos viene Dejando los comentarios Estamos ahí listos Para poder agarrar Este tema Saludos de FM Bolívar Desde la capital Sucre Miguel Valdés Atentos con este detalle Vamos rápidamente Con las repercusiones Así de rápido Pasamos con la información La gente que está conectada Quiere saber Que es lo que dijo Exactamente El estratega Antonio Carlos Sago Ayer en el centro De alto rendimiento Hablando en la previa De este compromiso Ante el cuadro De Milsterman Escuchemos las repercusiones Recién la palabra De Antonio Carlos Sago Ayer en el centro De alto rendimiento De cara al compromiso Ante Milsterman Buenas tardes Primeramente Feliz cumpleaños Tenemos entendido Que ayer estaba de cumpleaños Profesor ¿Cómo pasó su jornada? Comenta un poquito La gente La familia es lo más importante Y cómo encarar Este partido Ante Milsterman Si va a presentar Un equipo prácticamente Alterno A lo que ha venido Mostrando en el campeonato No solo la familia Como los amigos También Son importantes Así que Hace un día Muy bueno Ayer Las personas Que conozco aquí Que trabajan Con nosotros Aquí también Contento Contento por todo Por la amistad Que estamos Haciendo aquí Es importante El relacionamiento Afuera de la cancha Es importantísimo En la vida Contra Luis Sermann Estamos Hablando Estamos decidiendo Es un partido Importante Para nosotros También Algunos jugadores No jugaron Ante Royal Party Así que Vamos a tomar en cuenta Para el partido Contra Luis Sermann Profesor Dejo en las manos De ellos Para que puedan Arreglar Lo que tenemos Que arreglar Así que Es importante Ahora Hablar del fútbol De los próximos partidos Que tenemos De la fase final Nos concentramos En esto Que va a ser Más importante En estos partidos ¿Van a habilitarse De los próximos partidos Que están Reveniendo Partido Bolívar? Sí Siempre No solo Porque Nos falta Un partido Estamos Clasificados Que vamos A poner Los jóvenes Ya estamos Haciendo esto Desde Desde el inicio En partidos Importantes Ante The Strong Es Always Otros partidos Importantes Que hemos jugado Siempre Hemos jugado Con Con jóvenes Así que Es continuar Trabajando Como estamos Haciendo Profesor Lo deja Tranquilo Más allá Del resultado Lo que pueda Pasar Ante Luis Sermann Estos Muchachos Juveniles Están Bien Preparados Porque Ustedes Ha dado Oportunidad A todos Ninguno Ha desentonado Todos Han rayado A muy Buen Nivel Lo deja Tranquilo Ese El rendimiento De cada Uno De los jóvenes Si Uno Tiene que Mejorar Una cosa Otra Otra Y así Vamos Mejorando Vamos Haciendo Con que Ellos Se formen De la Mejor Manera Posible Me deja Tranquilo No Tenemos Problemas Acá Cuando Tenemos Que Vamos 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 Para El próximo Partido Cuántos Vamos Poner Ahí En La Cancha Cuántos Entrarán Después Es Este Nuestro Trabajo Ellos Están Correspondiendo A Altura De Lo Que Queremos Profesor Hace Varios Partidos No Tienen Un Equipo Completo Que Puede Ser Por Expulsión Lección Cartulina Samaria Suspensión Sí Pero Lo más Importante Es que Tenemos Cambio Esto Es Lo más Importante No Tener Una Plantilla Calificada Como Tenemos El Equipo No Siente La Falta De Un Jogador Esto Es Importante Seguir Trabajando Como Estamos Haciendo Pensar En El Partido Contra Wilserman Y Nos Preparar Bien Para La Fase Final Que Es Lo que Lo que Va A Contar Ahora Profesor ¿Ha Falta Una jornada Que Termine El Torneo Ya Se La Pasada Para Cuarto En Lo Personal ¿Quién Por Oriente Petrolero Nacional Potosí? Tenemos Que Hay Con Tres 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 Te Los que juegan, los que entran en el segundo tiempo, que están cambiando los partidos también. Es importantísimo para un equipo tener cambios como tenemos aquí. Trabajar bien esta semana, la próxima semana, y nos preparar bien, bien para la fase final. Profesor, hay un candidato a presidente en Vilcermán que se ha referido a Bolívar, señalando que no es un rival para el plantel de Vilcermán. Seguramente lo ha visto, lo ha leído. ¿Qué opinión le merece esta situación, profe? Se ve en la tabla de clasificación. Ahora no tenemos a privado, porque ya estamos clasificados. Estamos buscando clasificación. Yo creo que esto que él quiso decir es que nosotros tenemos que continuar trabajando y pensar en nuestro equipo sin pensar en los otros como algunos hacen. Lo que usted acaba de decir, usted es lo que se ve un grupo bien unido, muy unido hasta en Bolívar. Lo que hemos trabajado desde el inicio, desde el año pasado también, ¿no? Desde que llegué aquí estamos trabajando para tener un grupo unido, no solo de jugadores experientes, como de jóvenes también. Así que es importante dentro de la cancha, pero lo que pasa aquí en el Bolívar es que afuera también se van muy de acuerdo. Eso es importantísimo. Eso reflete en la cancha y en lo que estamos haciendo aquí. Profesor, ¿se utiliza mucho el nombre de Bolívar? Lo ha hecho Vince McMahon en las últimas jornadas y Spronger también en el Clásico. ¿Utiliza mucho a Bolívar? ¿Se trata de mermar tal vez cómo se encuentran aquí adentro? Porque vemos un plantel cada día unido, que hay un muy buen ambiente, pero afuera quiere reflejar otra cosa. Afuera muchos hablan, ¿no? Lo importante es lo que nosotros hablamos acá, esto es lo más importante, lo que pasamos todos los días en los entrenamientos, en las concentraciones. No tenemos que oír lo que hablan, es lo que nosotros hacemos acá. Gracias. 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 Mañana Bolívar va a poder conocer el rival que le va a tocar, ya con ese pensamiento va a enfrentar el partido ante Vince McMahon en este fin de semana. A ver, está Jodita Williams el domingo, pintemos la general de Celeste el Félix Capriles, me parece que de verdad se alista todo para ese compromiso ante el cuadro de Wilstermann si la recta de general se quiere pintar de Celeste pero bueno, acá hay que ser sinceros, hay hinchas de Bolívar en los diferentes sectores, me imagino que se habilitan las curvas, habrán hinchas de Bolívar en la preferencia de igual manera en esta oportunidad igual lo vamos a tener en la posibilidad de poder ver hinchas en la recta de general, es donde la gente se va acomodando, con ese vital y en la posibilidad marcamos la posibilidad de Bolívar al retornar estaremos con más detalles, ya viendo el probable noción que presenta la academia para este partido, la pausa en FM Bolívar ya estamos de vuelta Aguárdanos unos minutos Aguárdanos unos minutos Ya seguimos brindándote la mejor información del club más grande de Bolivia Encuentra menos razones para preocuparte con una Cheprolet captiva Tres pilas de asientos, motor turbo y tecnología de punta con sistema multimedia, sensores y cámara de retroceso, encuéntrala en todos nuestros salones, desde veinticinco mil quinientos dólares, tú preocúpate por disfrutar, del resto se encarga tu captiva cero kilómetros Cheprolet, find new road respalda y garantiza, incruz Tengo una deuda que pagar urgente, quisiera venderme auto, y ahora necesito platita urgente ¿A quién me podría comprar mi carro rápido? Señora joven, necesita dinero de manera inmediata por la venta de su vehículo ¡Sí! Pues no se preocupe más, aquí en Mega Autos PHP le compramos su vehículo nuevos, seminuevos, en cualquier estado con platita en mano ¡Eso es pues lo que necesito! Mega Autos PHP te espera en la ciudad del alto a una cuadra del teleférico morado calle 2, avenida Cívica Los contactos al 698-68988 ¿Y vos, para qué quieres plata, pues? A mi matriz, que es madrina quiero casarme con dos orquestas ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Parezco bien a viajeros Tío Jaya! La primera con sabor a limón Toma tu agua al sport que tiene el mejor sabor a limón que toda la demás Deslapa tu agua al sport la primera con sabor a puro limón ¡Cero calorías, sin gas y sin azúcar! ¡Disfrutala! Búscala en todo lugar litro y medio y seiscientos mililitros con sabor a limón ¡Porque la cascada le puso sabor al agua! ¡La cascada, orgullosamente boliviana! ¡Aguas por! En Diaconía tenemos un crédito para todas tus necesidades y siempre con las mejores opciones ¡Escuchemos algunos testimonios! Yo saqué un crédito en Diaconía para construir mi casita Ahora mi familia y yo vivimos muy felices y cómodos Yo quería platita para comprarme un televisor para ver mis novelas y en Diaconía me lo dieron bien rápido con el crédito de consumo En mi caso ya es la cuarta vez que saco un crédito Siempre que quiero renovar mi mercadería voy a Diaconía Diaconía es lo máximo Gracias a ellos logré emplear mi negocio Ahora mi tiendita está mucho más útil mis clientes satisfechos En el campo cuando necesitas fertilizantes compra de ganado, semillas y otras necesidades nadie te da tanta prioridad como Diaconía 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 más cerca de ti Esta entidad es supervisada por ASFI Llega el día de la madre ¿Y qué tal hipermercados? Tiene el regalo ideal para ella pues te regala un viaje todo pagado a Cartagena para tres personas Solo debes realizar una compra de cien bolivianos y utilizando tu tarjeta ¿Qué tal? Recibirás un cupón para participar del sorteo No olvides que si compras un producto de nuestros auspiciadores recibirás un cupón extra Y si compras por la web o la app ¡Dos cupones extra! No dejes pasar esta oportunidad y participa ¿Qué tal te conviene? Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos Promoción válida desde la notificación de la RAA hasta el 8 de junio de 2022 Nuestro mejor fichaje eres tú Iniciamos una nueva ilusión nuevos desafíos y necesitamos de tu apoyo Tenemos abonos para toda la hinchada bolivarista Aprovecha de nuestro pack socio anticipado 2022 donde podrás beneficiarte hasta el 60% de descuento en el abono 2022 en todos los sectores También tendrás acceso al plan de cuotas del paquete Membresía más abono Hazte socio ingresando a la página web www.sociocentenario.com Muy dentro del corazón Yo llevo el color celeste Esta temporada juguemos juntos La vida tiene estímulos Tenemos sorpresas Alegrías y penas Pero seguimos adelante sin duda La vida es un sueño Se añeja con sabores y con el más precioso don de la existencia Descubrimos que los sentimientos y la pasión por tus colores son únicos Celebremos esta unión Escuchame, Giovanni Si vas a llegar de amanecida Ten la decencia de llegar con salteñitas por lo menos Pero cuidado estés trayendo las que comes con tus amigotes Sin jugo, seca, sin sabor Madura, Giovanni ¿Acaso eres guagua? Compra buenas salteñas Las que vienen en cono Cajita Todo ecológico No me hagas renegar Si no vas a traer La Nacional Te voy a votar como al perro Pero vas a ver Ten más respeto, Giovanni Soy tu madre La Nacional Salteñas Debes realizar cobros frecuentes pero no sabes cómo gestionarlos ¿Quieres puntualidad y agilidad en los pagos de tus clientes? Es momento de innovar y digitalizar tu negocio Porque cobrar en línea es una realidad Libelula La pasarela multicanal de pagos en línea más grande de Bolivia Rápido Fácil y seguro Para mayor información ingresa a www.libelula.bo O envíanos un WhatsApp al 706-21-222 Y súmate a nuestra gran familia Libelula Te damos la solución 1 2 3 Después de habernos hidratado volvemos con más Después de habernos hidratado volvemos con más FM Bolívar De vuelta acá en la cabina principal estamos en vivo con toda la gente que nos viene siguiendo aquí en la radio como también en la página de Facebook Ambasamos rápidamente con la información y tenemos que hacerlo cortesía de los grandes amigos de Mega Autos PHP que te compras tu movilidad en cualquier estado Nuevo, semi, nuevo, chocado con deudas en el banco Mega Autos PHP Te compra tu vehículo Si puedes comunicarte directamente al 698-689-88 o al 623-81233 Ubicados en la ciudad del Alto Avenida Sibia, caña número 2 a una cuadra del teleférico morado del Faro Murillo Ahí se encuentran los amigos de Mega Autos PHP con el delivery totalmente gratuito No te olvides, Mega Autos PHP te compra tu vehículo Si quieres vender tu auto nosotros te lo compramos Comunícate ahora al 698-68988 y 623-81233 Mega Autos PHP Estamos de igual manera con la nueva Chevrolet Captiva prepárate porque te van a mirar más que a los jugadores fixe todo lo que tienes a sube motor turbo de 1.5 litros capacidad para 5 y 7 pasajeros con actividad multimedia con cámara de 8 pulgadas sensores de estacionamiento y mucho más atrae miradas donde quieras que vayas a bordo de tu propia Chevrolet Captiva Encuéntrala en todos los salones del país o ingresa a www.chevrolet.com.bo para conocer más Chevrolet Encuentra nuevos caminos respalda y garantiza Incluso andamos de la mano de Chevrolet Tres pilas de asientos motor turbo y tecnología de punta con sistema multimedia sensores y cámara de retroceso Chevrolet Find New Road Agradecemos la confianza también de la cascada Orgullosamente Boliviana Si para todos los que nos vienen siguiendo estamos con los amigos de la cascada porque ahora la cascada le puso sabor al agua Agua Sport con puro sabor a limón sin gas, cero calorías sin azúcar No te olvides Comparto Agüita Sport de la cascada en cualquiera de las presentaciones Agua Sport es de la cascada Orgullosamente Boliviana Porque la cascada le puso sabor al agua La cascada Orgullosamente Boliviana Abrí tu cuenta en Diaconía Sí, atención que tu dinero vaya creciendo Aprovecha el DFPF del 5.2% en Diaconía en cualquiera de las sucursales a nivel nacional te va a beneficiar te va a facilitar te va a ayudar solo con Diaconía 30 años al servicio de los bolivianos Realiza un depósito a plazo fijo desde apenas 500 bolivianitos y beneficiate de la tasa de interés del 5.2% Diaconía 30 años a tu servicio Bien, ahora están demostrando en el equipo de Antonio Carlos Sacco Creo que un jugador que ponemos con ejemplo es Gabriel Bellamil un jugador que hace pasar como sub-20 que precisamente viene del trabajo de Walter Flores en la parte profesional pero creo que esa línea se debe seguir con los demás jugadores que este año pudieron subir a la primera como Omar Rocha Lucas Chávez José Pimpo Herrera que son jugadores que no solamente tienen que ser tomados en cuenta en este torneo como suben tienen que tener una formación un poco más larga como lo hizo Gabriel Bellamil que ahora mismo pelea a puesto titular en el medio campo con un lateral derecho creo que es importante recalcar el trabajo que se está haciendo con los jóvenes al mano de Walter Flores después cuando suben al mano de Juan Antonio Carlos Sacco creo que la relación es muy buena de poder coordinar bien qué jugadores van a subir a primero quiénes van a ser tomados en cuenta o hasta qué jugadores van a ser cedidos a otro club como en el caso de Eduardo Álvarez que está en Royal Party que está rindiendo de muy buena manera y es siendo tomado en cuenta como titular creo que habla muy bien del trabajo que está haciendo Walter Flores importante vamos rápidamente con la palabra de Walter Flores pudimos conversar anoche en el programa acá en la radio para la gente que nos viene siguiendo esto comentaba Walter Flores sobre el rendimiento de sus jugadores y los que trabajaron en el cuarto pre-profesional ahora tienen la chance con Antonio Carlos Sacco que dijo Walter Flores habló en exclusiva con FM Bolívar ¿cómo estás? un placer saludarte a ti a todos los que componen el programa mediante tu programa un saludo a toda la gente que sigue y la verdad feliz muy contento porque bueno esos son los frutos que nosotros estamos sembrando lo de Juan Pablo nos llena de orgullo porque lo trajimos la vez que nosotros nos hicimos cargo del primer plantel él ya vino a entrenar con nosotros y era un chico que tenía mucho talento y ya el año pasado sugerimos a que lo lo traiga a él como a Villa a Lucas y a Álvarez los cuatro chicos de la Tawich son chicos con mucha proyección los vimos con mucha proyección y a mí Magallanes me llena de orgullo porque ya hizo el debut profesionalmente y es un chico con mucho futuro con mucho futuro es un proyecto es un proyecto a a mediano y a a corto plazo ¿no? así que bueno yo hablé con él después del debut y la verdad nos llena de orgullo porque es un gran muchacho ¿no? Walter a ver creo que de tantos jugadores que vamos a comenzar a hablar me parece que bueno tú eres la imagen de un cuerpo técnico que tienes que es completo que es profesional hay mucha gente trabajando contigo ¿no? pero me parece que los líneas de orgullo y tranquilidad es saber que todos los muchachos que han subido a primera son totalmente agradecidos se acuerdan de Walter Flores se acuerdan del cuerpo técnico que los han ayudado en ese último paso de la fe profesional dar el paso al nivel profesional Walter me parece que ese tema de agradecimiento te deja muy tranquilo sí porque eso eso ya viene de uno ¿no? y el ser agradecido en esta vida es también lo que nosotros los inculpamos a los chicos ¿no? el agradecimiento y escuchar el agradecimiento de todos los chicos que son parte del primer plantel a nosotros nos llena de orgullo nos ayuda a seguir trabajando a seguir apasionados por esto por tener chicos competitivos en el primer plantel y creo que ese es el trabajo ¿no? nosotros estamos muy contentos porque tener muchos chicos en el primer plantel y los chicos como nosotros estamos sumamente agradecidos los chicos tienen que estar agradecidísimos por tener un técnico en el primer plantel que les da la posibilidad de poder jugar y yo que recuerde no he visto un técnico en la primera de Bolívar que haga educar tantos chicos jóvenes ¿no? y el profesal lo está haciendo y los chicos tienen que estar sumamente agradecidos y aprovechar la oportunidad que les está dando ¿no? eso es importante Walter para poder conversar ojo no solo es uno son varios Walter es decir a ver seamos sinceros tú estás descargo principios de 2019 19, 20, 21, 22 son cuatro años tres si les contamos un poquito el tema de la pandemia pero se están viendo los frutos por ahí a corto plazo una espera que esto también sea a largo plazo Walter pero ya se está viendo mucha gente decía que no iban a haber jugadores pero acá acá hay Walter tú en un principio estabas a cargo de las divisiones menores hoy solo estás a cargo del cuadro preprofesional estás ayudando en esta última etapa a la juventud de Bolívar Walter es importante aclarar esto ¿no? Sí, sí la verdad es que a partir del 2019 bueno nosotros en el 2019 lo tuvimos a Villamil lo tuvimos a Yoma Rocha lo tuvimos a Herrera son esos tres chicos que han sido parte del proceso del 2019 ya con algunos otros que están en otros clubes compitiendo ya después del 2020 ese año atípico que no vivimos pero que seguíamos trabajando haciendo scouting buscando jugadores entrenando por internet igual hemos seguido trabajando y ya con la llegada de los chicos de Tawich y algunos otros chicos estamos terminando su formación es la última etapa de formación de los chicos y en esa etapa es muy importante porque es la etapa de que los chicos tienen que hacerse competitivos para subir al primer plantel y competir igual que cualquier profesional así que creo que los otros están tenemos muchos chicos en el primer plantel y te reitero si no hay un técnico que le dé la posibilidad a los chicos va a ser un poquito difícil ver chicos en el primer plantel pero lo cual que ahora estamos viviendo con el profe o sea el profe les está dando mucha oportunidad a los chicos lo que nunca se vio hay técnicos que han hecho debutar muchos chicos pero no en la cantidad que se está dando ahora por eso te digo tienen que estar sumamente agradecidos y tienen que valorar y tienen que trabajar para seguir en esa línea con la confianza que les da el profe Sago Walter ahora mira yo quiero ser directo con esta consulta no estamos hablando de solo debutar y listo ah ya debutó listo tranquilos aplaudimos y gracias estamos hablando de que muchacho que debuta joven que debuta está a la par está rayando a buen nivel creo que no solo es debutar lo haga bien o mal ya debutó y listo no acá está haciendo lo está haciendo muy bien todos han cumplido creo que eso es mucho más satisfactorio y lo deja tranquilo Antonio Carlos Sago que también él ha reconocido que se está haciendo un buen trabajo con tu persona hay una buena coordinación para ver que estos jugadores que cuando se los necesita están engranando y están rindiendo a cabalidad sí sí totalmente de acuerdo o sea no solamente debutar sino rendir al mismo nivel que cualquier profesional o que el profe lo exige y nosotros estamos felices porque vemos rindiendo a una alta competencia a cada chico que entra y debuta es más han debutado lo han hecho bien y después han tenido la posibilidad de volver a jugar y lo han hecho bien y eso eso también no pasa tampoco por el entrenamiento sino también pasa por lo que tú tienes acá adentro eso no se entrena lo que tienes acá adentro y eso también nace de cada jugador ¿verdad? así que nosotros estamos muy felices porque los frutos son esos cuando hemos llegado apuntábamos a eso y la verdad como te reitero y te voy a seguir repitiendo creo que la oportunidad que está dando el profe Sago es algo algo que pocas veces se ve en el fútbol profesional muy pocas veces o sea tenemos muchos jugadores juveniles en el primer plantel entra uno a veces entra otro a veces y está dando la posibilidad a todos y eso la verdad es muy reconocido y la verdad que nosotros estamos sumamente felices y agradecidos con el profe A ver te doy nombres uno de ellos el último Juan Pablo Magallanes Yomar Rocha está José El Pimpo Herrera Walter también que ha sido tomado en cuenta aparece Miguel Villarruel aparece Lucas Chávez hasta ahí como cinco jugadores que te puedo mencionar que en esta oportunidad has formado hablan mucho del Papu Velázquez pero él llega de un proyecto Bolivia 2022 pero también lo has tenido tú trabajando me parece con la pre Walter No a Papu no lo tuvimos sí lo tuvimos un par de partidos este año pero también es un chico con mucho futuro es un chico con mucha proyección mucho talento y hay otros chicos que están entrenando en el primer plantel hace unos meses y como dijo el profesago y como dijo el profesago los está preparando para al año o sea si te pones a pensar hay una gran cantidad de gente joven que está entrenando en el primer plantel está entrenando Osinaga está entrenando Paz Paulino Paz Luis Paz está entrenando Leo Velasco o sea hay muchos chicos que están siendo preparados para el año o sea es algo algo como te puedo decir es lo que está haciendo el profe con los chicos pues es algo algo que pocas veces se ve y nosotros trabajando la mano con él nos ayuda muchísimo a tener más gente en el primer plantel hay un jugador Walter que tú lo trajiste a Bolívar tú lo trajiste al cuadro preprofesional que subió al primer plantel hizo la pretemporada en Colombia por ahí Sago vio las condiciones pero dijo es un poquito complicado poder ubicarte en esta última línea con tantos jugadores ahí prefiero cederte para que vayas agarrando ritmo y se ha convertido en un defensor titular en Royal Party Walter jugó ante Bolívar defendió muy bien ese es tuyo ojo él lo reconoció me trajo Walter Flores llegué a Bolívar por Walter hoy jugando de titular con Royal Party y mira como bloqueó todo a los jugadores de Bolívar en este partido ante Royal Party te hablo por Eduardo Álvarez sí sí Eduardo estuvo con nosotros un año está trabajando con nosotros el profe Sago lo subió pero bueno es una cosa estar en el primer plantel de Bolívar y es difícil en esa posición y a mí me parece que Álvarez está rayando a gran nivel él es del club y seguramente en su momento analizarán o sea eso es bueno para el club para nosotros poder tener más chicos en varios clubes jugando profesionalmente y Álvarez es un chico que la verdad tiene un gran futuro y que esto le va a ayudar a crecer muchísimo así que bueno desearle todo lo mejor que siga así y bueno seguro en su momento volverá al club así que nos alegra nos alegra mucho que tengamos chicos en otros clubes también ¿no? ¿Cómo se viene planificando todo para el futuro Bolívar? ¿Para el Bolívar centenario? por ahí muchos dicen ¿cuántos quieren ver ya de plantilla completa a estos jugadores que tú estás formando? paso a paso hay que ir rompiendo los ciclos pasando los ciclos cumpliéndolos a cabalidades pero con Sago es otra cosa lo estás repitiendo creo que me da mucha oportunidad a la juventud hay una buena coordinación contigo y Antonio que los hago Walter sí, sí la verdad que nosotros estamos trabajando se podría decir de la mano con con los técnicos de la primera a la cabeza del profesado tengo mucha comunicación con Leo con el asistente siempre estamos pendientes de los chicos a veces yo no a veces sino cada fin de semana pido a algunos chicos que puedan ser parte de los partidos amistosos que tenemos porque ya que no hay campeonato de reserva tenemos que buscar alternativas de juego de competencia y bajan algunos chicos para poder ser parte de los partidos y eso les viene bien poder competir ¿no? así que estamos trabajando muy bien pensando exclusivamente en el bien del equipo ¿no? del club perdón eso es lo importante Walter a ver hay muchos con el primer plantel entrenando ¿cuántos más tienes ahí en la parte profesional queriendo ya o viéndolos tú con esa capacidad ya de poder ser tomados en cuenta en el primer plantel o me parece que por este año se limita un poco eso ¿cómo ves el tema Walter de los jugadores que vienen formando? no, sí hay bastantes chicos hay bastantes chicos que pueden ser tomados en cuenta pero bueno eso se hace en un análisis ¿no? qué chico necesita en qué posición pero bueno tengo chicos competitivos que en su momento tendrán su oportunidad y ellos tienen que estar preparados para el momento y eso es lo que buscamos nosotros me parece importante ahí escuchar la palabra de Walter Flores y entender de buena manera que esto ayuda y de verdad beneficia podemos decir directamente al primer plantel sabiendo que Antonio que los hago le va a dar la chance y la oportunidad a los jugadores del cuadro preprofesional formado por Walter Flores me parece que de verdad ayuda mucho y se da cuenta de que no sobre debutar estar al nivel y con Walter se está cumpliendo un detalle ojo Walter termina contado el 31 de diciembre y todavía no se habla de renovar o no renovar pero él está tranquilo él va a culminar su trabajo y ya dependerá de la diligencia verá que es lo que puede bajar más adelante Carlos me parece importante el trabajo que viene haciendo Walter Flores creo que Walter Flores tiene que estar tranquilo por los frutos que pudo dar estas últimas temporadas el hecho de poder subir a tantos jugadores a primera y que sea un aporte más para el técnico Antonio Carlos Sago de tomarlos en cuenta de hacerlos jugar de tener a 4, 5, 6 de jugadores sub 20 para que estén disponibles en todos los partidos que te rindan de muy buena manera creo que es importante yo creo que se le va a renovar a Walter Flores creo que si uno evalúa el trabajo que hizo este técnico de la preprofesional es importante la relevancia de poder formar a los jugadores hacerlos trabajar desde la preprofesional realmente es importante y esperemos que este fin de semana también se muestren estos jugadores sub 20 que yo creo que van a tener la gran oportunidad de jugar ante vista aguantemos que sea así Carlos algún apunte más cerramos el trabajo estamos de vuelta esta noche a partir de las 20 horas bueno Chupete lo recalco otra vez mañana Bolívar va a conocer el rival para los cuartos de final ya sea Nacional Potosí Oriente Petrolero ambos clubes se van a disputar un partido a las 3 de la tarde y ya más o menos a las 5 de la tarde Bolívar ya va a poder conocer su rival para los cuartos de final y reencuentro hasta más tarde gracias le decimos a Carlos Fernández nos despedimos cerramos la transmisión de Bolívar esta tarde acá en los micrófonos de Radio Cipra estamos de vuelta directamente hoy a partir de las 20 horas muy buenas tardes que a toda la gente la academia viaja mañana a Cochabamba en horas de la tarde ya se encontrará en territorio Cuchara sí en Cochabamba con toda la gente en la hermosa Yacta estaremos acompañando al club más grande de Bolivia muy buenas tardes excelente resto de jornada hoy a partir de las 20 horas con más información del club más grande de Bolivia FM Bolívar fue presentado por Chevrolet Find New Roads el equipo FM Bolívar finaliza su emisión con el compromiso de volver con más información y eso que te gusta escuchar en su próxima emisión por la misma sintonía y a la misma hora visita nuestro Facebook FM Bolívar para que sigamos en contacto encuentra menos razones para preocuparte con una Chevrolet captiva tres pilas de asientos motor turbo y tecnología de punta con sistema multimedia sensores y cámara de retroceso encuéntrala en todos nuestros salones desde 25 mil 500 dólares tú preocúpate por disfrutar del resto se encarga tu captiva cero kilómetros Chevrolet Find New Roads respalde y garantiza Incruz mamá ya nos pagaron por el material que entregamos la semana pasada ya tenemos más dinerito para eso que tanto esperábamos qué alegría hija ahora no lo guardes bajo el coltón mejor inviértelo invertirlo ¿dónde? en Diaconía porque con el DPF de Diaconía nuestros ahorros crecen y estamos más cerca de cumplir nuestros sueños realiza un depósito a plazo fijo desde apenas 500 bolivianitos y beneficia tiene la tasa de interés del 5,2% ¿estás soñando con comprar algo para tu casa? ¿es el regalo especial para los niños o un viaje juntos? con el DPF Diaconía podrás hacerlo realidad no esperes más invierte hoy en tus sueños para más información visita tu agencia Diaconía más cercana síguenos en Facebook o contacta con tu asesor Diaconía 30 años a tu servicio para el DPF Diaconía aplican condiciones esta entidad es supervisada por ASFI llega el día de la madre y que tal hipermercados tiene el regalo ideal para ella pues te regala un viaje todo pagado a Cartagena para tres personas solo debes realizar una compra de 100 bolivianos y utilizando tu tarjeta ¿qué tal? recibirás un cupón para participar del sorteo no olvides que si compras un producto de nuestros auspiciadores recibirás un cupón extra y si compras por la web o la app dos cupones extra no dejes pasar esta oportunidad y participa ¿qué tal te conviene? actividad autorizada y fiscalizada por la autoridad de juegos promoción válida desde la notificación de la RAA hasta el 8 de junio de 2022 nuestro mejor fichaje eres tú iniciamos una nueva ilusión nuevos desafíos y necesitamos de tu apoyo tenemos abonos para toda la hinchada bolivarista aprovecha de nuestro pack socio anticipado 2022 donde podrás beneficiarte hasta el 60% de descuento en el abono 2022 en todos los sectores también tendrás acceso al plan de cuotas del paquete membresía más abono hazte socio ingresando a la página web www.sociocentenario.com muy dentro del corazón yo llevo el color celeste esta temporada jugamos juntos la vida tiene estímulos la vida tiene estímulos tenemos sorpresas alegrías y penas pero seguimos adelante sin duda la vida es un sueño se añeja con sabores y con el más precioso don de la existencia descubrimos que los sentimientos y la pasión por tus colores son únicos celebremos esta unión escúchame Yoban si vas a llegar de amanecida ten la decencia de llegar con salteñitas por lo menos pero cuidado estés trayendo las que comes con tus amigotes sin jugo, secas sin sabor madura Yoban acaso eres guagua compra buenas salteñas las que vienen en cono, cajita todo ecológico no me hagas renegar si no vas a traer la nacional te voy a votar como al perro pero vas a ver ten más respeto Yoban soy tu madre La Nacional Salteñas Smile Factory Odontology Atención odontológica integral a niños y adultos contamos con cirugía ortodoncia implantes dentales odontopediatría endodoncia prótesis fija y removible periodoncia rehabilitación y estética oral encuéntranos en Miraflores avenida Hugo Estrada edificio Torre Galeno piso 4 oficina 408 curva norte del estadio Hernando Siles encuéntranos en Facebook Smile Factory Odontology o llámanos al 787-64022 y 720-78010 Smile Factory Odontology tu sonrisa es nuestra responsabilidad tu imagen es lo más importante para nosotros por eso en el Catrin Barber Shop te ofrecemos un excelente corte de cabello perfilado de cejas y afeitado de barba contamos con grandes profesionales que se encargarán de cambiarte el lugar y en cualquiera de nuestras cuatro sucursales ahora en la ciudad del alto en el cielo mole cruce viacha en Sopocachi Calle Rosendo Gutiérrez esquina Sánchez Lima en Miraflores en la Día Romero frente al mercado principal y en zona sur San Miguel Avenida Montenegro bloque J número 1066 somos los mejores en el cuidado de tu imagen y la mejor barbería de la paz el Catrin Barber Shop esto es para ti Bolívar en el Palacio Celeste ahora con delivery Restaurante Snag el Pollo Académico te ofrece una variedad de platos exquisitos caldo de pollo y de res salchipapas hamburguesas nuggets de pollo y mucho más haz tu pedido al WhatsApp 772-94-157 descarga también la aplicación Patio Service para hacer tu delivery y si estás cerca pasa por el restaurante a recoger tu plato favorito estamos ubicados en la avenida Jaime Freire esquina Jaime Sudáñez número 2088 disfruta el sabor inconfundible del restaurante Snag el Pollo Académico Energym el gimnasio más amplio y equipado de la paz ahora también en el Mega Center de Irpavi ambientes ventilados 72 equipos de musculación sala de aeróbicos para 30 personas spinning con bicicleta Shwen 18 trotadoras y elípticas sauna a vapor con todos los protocolos de bioseguridad mejores equipos mejores resultados en la